Hola de nuevo, ¿cómo están? Hoy quiero presentarles unos nuevos gallos Bueno, un gallo y unas gallinas que acabo de meter Estos me los pasó mi amigo Don Robert Y pues, están muy bonitos los animales Vean este colorado, como tienen los vaqueros, la bolilla Esta también es una gallina que ahorita se me olvidó el nombre Creo que me dijo que era retinta Y acá hay una limonada Esa tiene la patita muy corta Y otra limonada, que también Esta ya la tenía yo, pero ahorita se la metí a este gallo para que haga una buena cruza Y bueno, están un poco tristones porque los curamos Aquí hay este, también otra cosa nueva Es que todos los pollitos que tenía ya Se los quité a la gallina y quité todos Y los puse en esta jaula Para que ya crezcan juntos Y ya la mamá Pues ya siga poniendo porque ya empezó a poner otra vez Y todos son a limonado, solamente son pollo Son los que ya les he mostrado anteriormente Y de aquí, pues voy a seleccionar unos dos Para el criadero, para seguir reproduciendo Yo creo que ya se salvaron Entonces, nada más hay que estar pendientes de ellos Darles comida, agua, vitaminas Igual también, desparasitarlos En fin, estarlos checando Para que cualquier cosa rara que se les vea Pues atenderlos rápidamente Y ahí van Hay unos Más chiquitos que otros Solamente es cuestión de ir viendo cómo crecen Otra cosa que les quería mostrar Este es el primero que saqué Ya va creciendo Ya le va creciendo la cola Y la bolilla también Este es a limonado De uno que tenía Que sale en los videos anteriores Ese igual ya se fue del criadero Se lo pase a un amigo Que igual le hacía falta un limonado Y pues yo tenía ese Y yo me gustó más su hijo Entonces me pienso quedar con este Vamos a ver cómo se pone Allá en un futuro Igual y después Pues lo vendo Pero por lo mientras Quiero ver cómo Cómo va creciendo Vuelve cómo ya Lleva larga la bolilla Y los vaqueros igual también ya Ya se le empiezan a descolgar uno que otro Y pues estarlo cuidando De los parásitos que le salen en las plumas Más que nada en la cola Que es lo que hace que Se les empiece como a carcomer la pluma Entonces hay que estarlo cuidando Y limpiando también con Con asuntol Y bueno Eso es todo Próximamente subo nuevos videos Hasta la próxima Chau 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 Chau